¡Eso es! En un pueblo olvidado, no sé por qué, y su danza de moreno lo hace mover. En el pueblo lo llamaban Negro José, amigo Negro José. Con mucho amor y candombea el Negro José, que en el color de la noche sobre la piel. Es muy feliz, candombeando, dichoso de amigo Negro José. Perdóname si te digo, Negro José. Eres diablo, pero amigo Negro José. Tu futuro va conmigo, Negro José. Yo te digo porque sé. Sabemos que estamos ante un final de época. Atrás quedó el tiempo de los líderes predestinados, los fundamentalistas, los mesiánicos. La Argentina contemporánea se deberá reconocer y refundar en la integración de equipos y grupos orgánicos, con capacidad para la convocatoria transversal, el respeto por la diversidad y el cumplimiento de objetivos comunes. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Vengo en cambio a proponerles un sueño, reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponerles que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros. De nuestra generación que puso todo y dejó todo pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos, los argentinos. Vengo a proponerles un sueño, quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Formaba parte de una generación diezmada. Vino a proponernos un sueño. No pretendió ser más de lo que era. Se hizo cargo de un país hundido. De un país que venía de décadas de postergaciones, de décadas de destrucción del empleo, de décadas de humillación para casi todos nosotros. Solo una pequeña minoría privilegiada se había llevado la parte del león. La Argentina causaba burla a nivel internacional. Todos se preguntaban por qué razón un país tan rico estaba en una situación tan terminal. La corrupción, la traición, la entrega habían sido la clave prácticamente desde 1810. Con pequeñas etapas intermedias donde el gobierno nacional y popular había conseguido reivindicar y consolidar la posición de los trabajadores. Hoy en claves para construir la otra historia vamos a analizar un momento fundamental de la historia reciente de nuestro país, pero también de la historia con mayúsculas de nuestro país. Las elecciones de 2003. Aquel momento en el cual Néstor Kirchner y Daniel Scioli consiguieron imponerse frente al renunciamiento a participar de una segunda vuelta de Carlos Menem. El momento en el cual el Estado Nacional fue refundado. El momento en el cual la política fue refundada. El momento a partir del cual la participación de los jóvenes se recuperó después de las terribles experiencias de la dictadura cívico-militar y de las desilusiones que había generado la etapa alfoncinista. Un momento esencial de la vida de nuestro país que a veces nos parece lejano y otros muy cercano porque en definitiva lo que somos hoy, lo que estamos en este momento definiendo es el resultado de haber salido de aquel naufragio, de aquella situación crítica a la que nos expuso prácticamente tres décadas de neoliberalismo continuado. En este programa de claves para construir la otra historia nos van a visitar un economista, Fernanda Vallejos, quien tiene una posición muy clara en el sentido del impulso del proyecto nacional y popular y nos va a explicar algunas de las claves de la propuesta de Néstor Kirchner. También un amigo, Julio Fernández Varaibar, que nos va a referir su impresión respecto de la significación y del impacto de estas elecciones de 2003. Y finalmente vamos a recurrir una serie de material de archivo con el cual vamos a empezar aquí nuestro segmento inmediato de este programa haciendo un breve recorrido por toda esa etapa previa de crisis que llevó a las elecciones donde se impuso la dupla Kirchner-Zioli. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de detención. El estado argentino suspenderá el pago de la... Presento... Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación... No es posible en poco tiempo organizar para que trabajen un millón de personas en la Argentina. Debemos reconvertirlo en otro programa que sea un seguro de empleo y formación profesional destinado a jefas... Y jefes de hogar desocupados. Sentar las bases de un modelo nuevo, económico, social, cultural significa romper definitivamente con el pensamiento único que ha sostenido y sostiene que no hay alternativa posible al modelo vigente. Esa es una falacia teórica que solo ha podido sostenerse en la Argentina en el marco de la falta de un debate nacional serio y profundo. El mundo, como todos sabemos, reconoce la existencia de una pluralidad de modelos instrumentados por los distintos países para integrarse en un proceso mundial de globalización. Pero en todos ellos, en los exitosos, tienen rasgos comunes que nuestro modelo no tuvo en cuenta. ¿Cuál es uno de los rasgos comunes que tienen todos los modelos exitosos? Es la defensa irrestricta de los intereses permanentes nacionales. En julio de ese año, el mandatario convoca elecciones presidenciales para el 27 de abril del año siguiente, acusiado por la masacre de Avellaneda, cuando la policía bonaerense asesinó a los militantes Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Se presentaron 18 fórmulas, entre ellas, las encabezadas por Carlos Menem, Ricardo López Murphy, Elisa Carrió, Alfredo Bramo y Leopoldo Moró. Néstor Kirchner se presentó junto a Daniel Scioli por la Alianza Frente para la Victoria. En 2003, una Argentina arrasada tenía que tratar de resolver un enorme desafío. Salía del naufragio, el naufragio que se había producido en los últimos 15 años a partir de la aplicación de políticas neoliberales, a partir de la destrucción de la producción y fundamentalmente a partir del descrédito que la autoridad estatal y que las figuras presidenciales habían generado en la sociedad. Del síganme, no los voy a defraudar, con el que Carlos Menem impulsó un programa que luego no llevaría a cabo, diciendo que si efectivamente comentaba lo que iba a hacer no lo iba a votar nadie y hundió a la República en un caos que luego de alguna manera profundizó en su ineptitud Fernando de la Rúa. Hasta Dualde, quien nos había garantizado que aquel que depositó pesos recibiría pesos y aquel que depositó dólares recibiría dólares. En ese contexto de cambio, de descreimiento, en ese momento en el cual se ve comentado la posibilidad de cambiar territorio por deuda externa, en aquel momento en el cual se planteaba también la alternativa de un fraccionamiento, que nuestro país se repartiera en cuatro o cinco países o que se entregara a la Altártida o la Patagonia como manera de aplacar al capital externo, apareció un hombre que venía sin partido a tratar de manejar algo que ya no era un Estado. Desde la prensa se llamaba a no pagar impuestos, a rebelarse frente a un Estado que no cumplía sus funciones. Y con su discurso, con su expectativa de llevar adelante un cambio trascendental, Néstor Kirchner trató de sacar adelante en un momento clave a una Argentina que permanecía bajo el agua. Para analizar el proceso económico, el contexto en el cual Néstor accedió a la presidencia, tenemos aquí una querida invitada, cada vez más mediática. Por supuesto que sí. Se trata de Fernanda Vallejo. Fernanda, bienvenida. Gracias. Gracias por venir primero y después por ahí consultarte en qué contexto de la Argentina, de nuestro país, se da la asunción de Néstor Kirchner. Bueno, Alberto lo enmarcaba bastante bien, ¿no? Néstor asume la salida de la convertibilidad, digamos, en el momento en que este sistema hace crisis total y absoluta. Y además, digo, me parece que Néstor expresa la salida del neoliberalismo más allá de la salida de la convertibilidad, que es lo que caracterizó a la década del 90 o el período de Menem, más de la arruga, porque uno no puede de ninguna manera desdoblar lo que significó el menemismo y ponerlo por separado de lo que implicó la reversión de un montón de condiciones económicas y sociales que en realidad comenzó con la dictadura, ¿no? Con el derrocamiento del tercer gobierno peronista en el 76. Con lo cual, digo, era mucho más que la convertibilidad lo que Néstor venía a levantar. Venía a levantar todos los devastadores corolarios que ese largo proceso había significado para la Argentina. Pensemos que, en el marco de la convertibilidad, de la reforma del Estado, con la convertibilidad, por supuesto, la entrega de la soberanía monetaria de la Nación, esencialmente. Un proceso de apertura indiscriminado de la economía que significó la destrucción a man salva de la industria nacional y del entramado productivo nacional y, por ende, la destrucción del empleo. Cuando Néstor llega a la presidencia, prácticamente un cuarto de la población económicamente activa no tenía trabajo. La tasa de desocupación llegaba al 22%, el 54% de la población estaba bajo la línea de pobreza. Esos niveles de desempleo que hoy los hemos, yo creo que de alguna manera naturalizado, ¿no?, por todo lo que significó la década del 90, fue absolutamente histórico para la Argentina. Nosotros habíamos sido, hasta las décadas previas, una sociedad, uno podría decir, de pleno empleo, donde, digo, una tasa de desocupación de dos dígitos era impensable. Con lo cual, digo, esto para conmensurar el proceso destructivo que significó la convertibilidad en términos económicos y sociales y, por supuesto, que terminó eclosionando en aquel 19 y 20 de diciembre del 2001 que, seguramente, ningún argentino que atravesamos esos días vamos a poder borrar de nuestra memoria. Digo, Alberto lo decía por ahí, ¿no?, los niveles de concentración de la riqueza, del avance, de la desigualdad, que también fue una situación histórica porque, a ver, en el 74, uno, para tomar el Gini, digo, como un indicador que mide la situación de la distribución del ingreso y la igualdad en la sociedad, ese número estaba en el 0,34. Es un coeficiente sintético que, cuanto más se acerca cero, habla de una igualdad absoluta y, en cuanto se acerca uno, de una desigualdad absoluta. Es decir, teníamos una distribución bastante equitativa del ingreso nacional. Cuando Néstor llega a la presidencia, ese indicador estaba en 0,54. También era un valor histórico para la Argentina, en el peor de los sentidos, por supuesto. Con lo cual, los desafíos que tenía Frenker sí eran todos por las condiciones económicas, por las condiciones sociales y sociopolíticas, ¿no? Una sociedad sumamente conmovida, que venía de atravesar una sumatoria de procesos, no solamente la eclosión de lo que significó la convertibilidad, el proceso Menem de la Rúa, la caída, más que la caída, la volada de la Rúa porque se fue en helicóptero, sino todo lo que vino después, ¿no? Esa seguidilla de presidentes que cambiaban todos los días, donde nadie parecía estar en condiciones de hacerse cargo de ese conjunto de desafíos que estaban allí, frente a la cara de la Argentina, y una salida bastante traumática de Dualde, ¿no? Que tampoco puede concluir el período para el que había sido convocado. Y además, digo, el contexto político, porque Néstor llega a la presidencia con el 22% de los votos. Yo siempre digo, tenía tantos votos como desocupación había en la Argentina, ¿no? Por, bueno, digo, el renunciamiento de Menem de participar en la segunda vuelta buscando gradar la legitimidad de origen de Néstor, que, bueno, evidentemente no hizo mella porque la verdad es que fue un presidente que construyó, creo que el primer presidente desde la recuperación democrática, que construyó legitimidad en el hacer. Ahora, se me ocurre preguntarte con este desequilibrio, esta descreencia política, digamos, que se había generado con tantas ideas y venía, ¿por qué te parece a vos que el discurso de Néstor termina teniendo credibilidad, que genera confianza en la gente? Bueno, digo, me parece que, primero porque interpela, yo me acuerdo, ¿no? La verdad que yo siempre digo, era un patagónico que para muchos era prácticamente desconocido, pese a su larga trayectoria militante que hemos conocido después, ¿no? Con el diario del lunes. Pero me parece que en este momento yo recuerdo este discurso que, sinceramente, fue histórico, ¿no? Sin lugar a dudas va a estar en los libros de historia de aquí en adelante. Me parece que interpeló las fibras más íntimas de todos aquellos que veníamos resistiendo, los más jóvenes, al neoliberalismo y los que venían un poco más de atrás, los que habían resistido a la dictadura, los que habían dado forma a la resistencia peronista durante el periodo de proscripción del peronismo, después del derrocamiento de Perón en el 55. Me parece que convocó a un montón de sujetos sociales y políticos que estábamos necesitando y esperando a alguien que verdaderamente nos interpelara. Y después, digo, no fue solamente el discurso, ¿no? Digo, el discurso fue eso, fue una interpelación, fue un llamado, fue, ¿no? La propuesta, la invitación a construir este sueño. Pero además con conceptos muy claros, porque él allí delimita lo que son los grandes lineamientos estratégicos de la política económica que después va a llevar a la práctica. Y que además hay que decir, la práctica de esa política económica que se desplegó del 2013 en adelante, superó las expectativas que su discurso de Asunción en su momento generó. Y esto también fue, me parece, un elemento diferencial del kirchnerismo, ¿no? Que, Alberto decía, ¿no? Las promesas de Menem, el salariazo, la revolución productiva y, por supuesto, una política contramano de lo que se proponía. Y me parece que kirchnerismo fue todo lo contrario. Fue irse muy poco en promesas electorales y en discursos y llenar los vacíos que la sociedad estaba demandando con políticas concretas, donde, bueno, lo más significativo, por supuesto, tiene que ver, primero cuando empezó la recuperación de los ingresos, primero por decreto, no sé si ya parece que pasó mucho tiempo, por ahí no nos acordamos, la recuperación incipiente del entramado productivo, montones de pymes que empezaron a encontrar de nuevo territorio económico para volver a desarrollarse, al amparo, por supuesto, de políticas que no tenían nada que ver con las que se habían aplicado durante la convertibilidad y que venían, justamente, a proteger y a garantizar un mercado interno para el desarrollo de esas empresas. La recuperación del empleo, que siempre fue el eje prioritario y es, si uno mira, el derrotero de las políticas económicas que ha caracterizado a todos los gobiernos del kirchnerismo hasta aquí, sin lugar a dudas, un eje a través del cual, digo, gravitan todos los instrumentos de la política económica, sin lugar a dudas, tiene que ver con esa inclusión plena, yo digo, con una matriz muy peronista, ¿no?, porque justamente tiene que ver con esto, con el empleo, considerando que es la manera más digna de incluir a las personas al acceso al consumo y, además, la recuperación de un conjunto de derechos, ¿no?, uno puede dejar acá, más allá del económico, afuera su política de recursos, de derechos humanos, su política respecto de la educación, por ejemplo, ¿no?, nos acordamos que la famosa carpa blanca, ¿no?, todo lo que implicó la lucha de los docentes en la década del 90 y cuando Néstor llega, es una de las primeras cosas que hace, ir, pararse frente a los docentes, con Daniel Filmus en aquel momento, con nuestro educación y resolver también este conflicto, digo, bueno, eran un sinnúmero de situaciones y la verdad es que la economía se recuperó porque en esto no hay magia, ¿no?, cuando uno apuesta al trabajo, a la producción, al mercado interno, a la demanda, la economía es una rueda que empieza a funcionar por la propia actividad de los argentinos en el trabajo. En Néstor no hay magia, pero Néstor tuvo su magia, más allá de la economía, tuvo su planificación, tuvo su propuesta y consiguió llevarla adelante. 2003, tan lejos y tan cerca, ¿no? Es verdad, esa sensación, como bien decía Fernanda, que parece que fuese mucho pero no fuese tanto, esa es la verdad. Y ahora nos vamos a compartir un tema musical que nos deja pistear por el ojo de la cerradura un poquito sobre Néstor Orquesta. Asoma un resplandor, clima de ilusión, cosas que se tiran al pasar, porque el mañana Dice la gente, mire su empeño con sutil serenidad Eco atronador, bruto del amor, aire sudestada vendamar La forma de las nubes no dibuja la ilusión Es como la matriz de tu pasión Viola, hoy no está sola la plaza Los pibes juegan, se abrazan, si hasta Racing se prendió Viola, tu sueño nunca se acaba Volve tranquilo a tu casa que Goliath ya se quebró Viola, este tango, hoy te llora de alegría Porque vos escribiste el argumento de un nuevo octubre que será mejor Paro, relumbrón, mueca sin adiós Chueco, moca sin toda ocasión En cada pueblo verás tu gente Con otro aliento renovando tu canción Vamos corazón, puja en tu dolor De esto surge un punto cardinal La gloria está en la rosa que dejaste en tu balcón En ella está la forma de tu voz Viola, hoy no está sola la plaza Los pibes juegan, se abrazan, si hasta Racing se prendió Viola, tu sueño nunca se acaba Volve tranquilo a tu casa que Goliath ya se quebró Viola, este tango, hoy te llora de alegría Porque vos escribiste el argumento de un nuevo octubre que será mejor Grande Virola Yo te digo porque sé Amigo de lo José Yo te digo porque sé Amigo de lo José Es necesario hacer un detallado repaso de nuestros males Para saber que nuestro pasado está pleno de fracasos Dolores, dolores, enfrentamientos, energías malcastradas en luchas estériles Al punto de enfrentar seriamente a los dirigentes con sus representados Al punto de enfrentar seriamente a los argentinos entre sí En esas condiciones debe quedarnos absolutamente claro Que en la República Argentina Para poder tener futuro y no repetir nuestro pasado Necesitamos enfrentar con plenitud el desafío del cambio Por mandato popular Por comprensión histórica y por decisión política Esta es la oportunidad de la transformación Del cambio cultural y moral Que demanda la hora Cambio es el nombre del futuro No debemos Ni podemos conformarnos los argentinos Con haber elegido un nuevo gobierno No debe la dirigencia política Agotar su programa en la obtención de un triunfo electoral Sino por el contrario De lo que se trata es de cambiar los paradigmas De lo que se analiza el éxito O el fracaso de una dirigencia y de un país Por eso es preciso promover políticas Activas que permitan el desarrollo Y el crecimiento económico del país La generación de nuevos puestos de trabajo Y una mejor y más justa distribución del ingreso Como se comprenderá El Estado cobra en eso un papel principal Es que la presencia o la ausencia del Estado Constituye toda una actitud política Sabemos que el mercado organiza económicamente Pero no articula socialmente Debemos hacer que el Estado ponga igualdad Allí donde el mercado excluye y abandona Pensamos el mundo en argentino Desde un modelo propio Este proyecto nacional que pre-convoca A todos y cada uno de los ciudadanos argentinos Y por encima y por fuera de los alineamientos partidarios A poner mano a la obra de este trabajo De refundar la patria Algunos le tachaban de improvisado De que apagaba incendios De que operaba sobre la coyuntura Sin embargo en esta propuesta inicial En este programa que formula en el momento De su asunción presidencial Néstor Kirchner nos muestra muy claramente Qué es lo que intenta hacer Cuál es su programa para los años venideros en la Argentina Limitar el papel del mercado Disciplinarlo Recuperar, refundar al Estado Nacional Que había venido siendo lacerado Que había sido deteriorado Por tantos años de neoliberalismo Fundamentalmente recuperar la dimensión del trabajo Devolver la alegría Devolver a la Argentina esa dimensión solidaria Que había sido destruida por el individualismo Reinsertar a la Argentina en el contexto latinoamericano En esa patria grande Esa patria grande Que nuestros padres fundadores Recomendaron como la única estrategia Para ser libre Y que de manera sistemática Los lacayos de los imperialismos de turno Trataron de destruir Esa fragmentación Que se ha ido profundizando En los últimos tiempos Va a ser atacada Desde el discurso inicial Por Néstor Kirchner Fundamentalmente porque queda claro algo La manera de ser libres De ser soberanos Es estar unidos Con nuestros hermanos americanos Desde el principio En un destino En una comunidad de destino Que nos resulta común e indispensable Evidentemente Néstor venía de una trayectoria política Que a veces había pasado un poco desapercibida Era un gran administrador Consideraba que las cuentas transparentes Que un estado sólido Eran la clave para consolidarse Para no caer víctima De las presiones de las corporaciones Néstor quiso recuperar El espacio de las comunicaciones Quiso recuperar la dignidad nacional Quiso recuperar El proceso de inclusión social Que tradicionalmente había caracterizado El peronismo Y por esta razón Es que vamos a ver Que a lo largo de los años venideros Este plan se va a ir desarrollando Puntualmente Paso a paso Hasta transformar drásticamente Esa Argentina En acceso a la presidencia No fue fácil Néstor Kirchner Era casi un desconocido Pero vamos a ver Que en la propaganda electoral previa Va a plantear claramente Su capacidad para el mando Su preparación La disposición de equipos técnicos Y un programa claro de acción Néstor va a decir puntualmente No quiero que me sigan Simplemente Quiero que acompañen este proyecto Que estoy proponiendo Frente a él El principal adversario Carlos Menem Que simplemente recurría A frases demagógicas Sin sentido Trataba de alguna manera De presentar Su experiencia en la gestión Como la clave Para acceder al gobierno Pero esa experiencia En la gestión Para el pueblo argentino Para la gran mayoría Del pueblo argentino Implicaba frustración Miseria Saqueo Implicaba la vuelta atrás De la Argentina de Perón En este próximo bloque Vamos a analizar Una serie de publicidades De esta propaganda política Que muestran a las claras Cómo se llevó adelante La cocina de esa campaña Entre un candidato A presidente con programa Y otro en el cual Aquel sígame Que le había resultado Tan promisorio En una primera gestión Más de 10 años atrás Ahora lo condujo Al fracaso También nos va a acompañar Julio Fernández Baráibar Un amigo Quien nos va a referir Sus impresiones Sobre la importancia De estas elecciones Y sobre el contexto En el cual Néstor Kirchner Asumió la presidencia Usted no lo conoce demasiado Porque es nuevo No pertenece a la generación Política del fracaso Tomó su provincia Muy endeudada Vagó Ahorró Y hoy Santa Cruz Tiene el menor índice De desocupación Y los más altos salarios De Argentina Tiene equipos Tiene planes Sabe gobernar Anda tranquilo por la calle Quiere a su familia No miente Hace lo que dice Es Tal como lo ves Un día vamos a decir Que con Kirchner Pudimos mejorar El futuro De nuestros hijos Los que seguimos Amando a la Argentina Construyamos con Kirchner Esa Argentina Que queremos Yo sé que hay gente Enojada conmigo Porque sienten Que no les di Todo lo que les podía dar Y tienen razón Pero yo también Estuve enojado Dios me enfrentó Al dolor Yo me enfrenté A la adversidad Estuve de rodillas Estoy de pie Ahora vamos Menem La tercera presidencia La histórica Nuestro nombre es Equipos técnicos Y planes de gobierno Kirchner presidente Somos más de 1800 colaboradores Entre profesionales Y voluntarios Trabajando durante Más de dos años En 40 ciudades De toda la Argentina Tenemos la radiografía Más exhaustiva Y detallada De todas las actividades Productivas Administrativas Legales Y financieras De nuestro país Kirchner siempre dice Es imposible administrar Lo que no se conoce Durante la presidencia Kirchner Todos vamos a notar La mejoría Pero sin ostentación Vamos a trabajar Tan silenciosamente Como hasta ahora ¡Vamos, Menem! 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 Que no es propiedad De partido alguno Ni de quien les habla Nosotros en el cierre De la campaña De la matanja Dijimos que convocábamos A todos los sectores De la vida nacional Con absoluta Amplitud A realmente Reconstruir Un frente nacional Popular Progresista Irracional No nos sentimos Por arriba de nadie Queremos que la Argentina Necesita generosidad Necesita grandeza ¿Quién fue el raro bicho Que te ha dicho Chepebete Que pasó el tiempo Del cirulete Por más que ronquen Los merengues Y las congas Siempre fue el tiempo Para mi conga Vos El compadre Y se acabó Usted Preguntará ¿Por qué cantamos? Cantamos Porque yo he visto Del surco Y somos militantes De la vida Y porque no podemos Ni queremos Dejar que la canción Se haga ceniza Cantamos Porque el grito No es bastante Y no es bastante El llanto Ni la bronca Cantamos Porque creemos En la gente Y porque Venceremos La derrota Cantamos Porque el sol Nos reconoce Y porque el campo Huele a primavera Y porque En este tallo En aquel fruto Cada pregunta Tiene su respuesta Las elecciones de 2003 Marcaron un punto de inflexión En la historia argentina El primer resultado El resultado de la primera vuelta Le dio una exigua ventaja A Carlos Menem Quien pretendía recuperar Parte del poder Que se había ido diluyendo A lo largo de la década De 1990 Si bien En la conferencia de prensa Menem se presentó Como vencedor Rápidamente quedó en claro Que la crítica Que la sanción De la sociedad argentina Le iba a impedir Cualquier posibilidad De victoria Razón por la cual Fue dando pasos atrás Hasta que finalmente Anunció su renuncia A presentarse En la segunda vuelta electoral Por el contrario Néstor Kirchner Quien había venido Realizando un trabajo Consecuente Pero silencioso A lo largo del tiempo Fue instalándose En la opinión pública Como la alternativa Más viable Para sacar adelante El país Rápidamente Fueron deslizándose Un conjunto de propuestas Para tratar De transformar A una sociedad Que venía hundida Que venía Muy lastimada Por las consecuencias Del modelo económico Aplicado en los años 90 Y luego por la crisis política A partir de algunos Conductores Del Estado Nacional Que demostraron Como en el caso De Fernando de la Rúa Una evidente ineptitud La transición Los cinco presidentes En poco plazo El intento de Duarte De reprimir La protesta social A través de la violencia Fue generando Cada vez mayor Inestabilidad Y por eso En esta salida rápida Néstor Kirchner Que venía desde el sur Un pingüino Que por primera vez Venía a habitar La Casa Rosada Se consagró Como nuevo presidente Y detrás de sí Arrastró Y fue sumando Rápidamente Las expectativas Y las ilusiones De la mayoría De los argentinos Para analizar Este proceso La importancia De estas elecciones En el contexto De nuestra Argentina Contemporánea Hoy tenemos A un invitado Muy especial Exactamente Tenemos con nosotros A Julio Fernández Baraybar Bienvenido Hola, gracias Bienvenido Gracias Y se me ocurre Comenzar preguntándote ¿En qué contexto De nuestro país Se dan estas elecciones? Bueno, estas elecciones Del año 2003 Se dan en el contexto Más dramático Que yo viví alguna vez En la Argentina Y he vivido Muchos años Y muchos años De crisis De dictaduras De resistencias A las dictaduras Etcétera Pero acá había Una crisis orgánica De la sociedad Argentina Daba la impresión De que El país No tenía viabilidad Que había llegado A un límite Más allá del cual No podía sobrevivir Como entidad Político estatal No se olviden Por ejemplo Ustedes Que en esos años 2001 2002 Llegó a existir La propuesta Que se discutió A nivel político De alta responsabilidad De poner Como ministro de economía A un grupo De técnicos extranjeros Que nos dijeran Lo que teníamos que hacer Una especie De síndicos De la quiebra Que ante la quiebra Dicen Bueno, no toquen nada Y yo En representación De los acreedores Voy a decir Lo que tienen que hacer A esa situación Se había llegado La Argentina En el 2001 Como producto Del quiebre Y del estallido De un plan económico Que llevaba Entre pitos y flautas Unos 35 años De vigente Y en 35 años Uno se puede llevar Puesto un país Son muchos años Pese a los 10 años De peronismo Pese a los años De desarrollismo Pese al grado De desarrollo Que había tenido Nuestra industria En 36 años Se puede llevar Uno por delante Todo eso Y dejar al país Acostado La situación En que se encontraba La Argentina En ese momento Era de un país Acostado Inerme Con pocas fuerzas Que no le encontraba La salida A la noche En que había sido Caída En que había caído Como resultado De la crisis Del sistema neoliberal Y entonces Estas elecciones ¿Qué características ¿Qué importancia Viene a tener Para todo este desarrollo? En realidad Es 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 curioso Porque tampoco Había la sensación Muy clara De si estas elecciones Iban a poder ofrecer Una alternativa Y una respuesta A esa crisis El peronismo Iba dividido En tres candidaturas Tres candidaturas Que se reclamaban A sí mismos Como peronistas Lo cual Expresaba Que dentro De lo que es El campo nacional Y lo que ha sido Históricamente El movimiento nacional En la Argentina Las cosas No estaban claras No había Una claridad Político Ideológica Que dijera El camino es este La prueba está Que quien ganó Numéricamente Las elecciones Fue Menem Que había sido Uno de los responsables Más Más importantes De esa crisis Del sistema neoliberal De modo tal Que no es que fuera Un panorama En donde la gente Decía Bueno, vamos a votar Así salimos De este marasmo En realidad Vamos a votar Porque no encontramos Otra manera Bueno, tenemos que Tener un presidente Salgamos a votar Recordemos que Las manifestaciones Señalaban el reclamo De que se vayan todos Exacto Y que incluso Se llegó a hablar De la alternativa De cambiar territorio Por deuda Sí, señor Entonces Estas elecciones En sí muestran Un estado terminal Que a veces A la distancia Uno tiende a ver Un tanto disuelto Pero efectivamente Es terminal Yo nunca me voy a olvidar Una noche Que volvía Tarde Como a las 3 de la mañana Después En esas jornadas Del 2001 Volvía recorriendo El centro de Buenos Aires Acá la zona La zona Digamos De la calle Corrientes Paraná Rumbo Hacia Hacia Digamos San Telmo Y ver A las 3 de la mañana Todavía Hogueras Fogatas En las esquinas De la calle Piedras Cascotes Vidrios Rotos En estado De devastación Me produjo Una angustia Muy grande Porque Era muy difícil Sobreponerse A la situación En que el país Había llegado El día Que en la plaza Del congreso Recuerdo Se agarran A palazos Grupos de la ultraizquierda Del PO Con militantes Peronistas A palazos Digo Ya llegamos A la edad De las cavernas Ni siquiera Somos capaces De una guerra civil Nos cagamos a palos Lo único Que alcanzamos A hacer Es eso Era un estado De profunda Crisis Personal En cada uno De los argentinos Y estructural En el conjunto Del país Si Y además Recordemos Que Néstor llega Con el 21% De los votos Incluso menos De lo que había sacado El propio día Perdón Llega con menos votos Que Que tasa De desocupación Si El número El porcentaje De votos De Néstor Era menor A la tasa De desocupación Y era menor Como muy bien Decís vos A lo que Para los peronistas Era La menor cantidad De votos Con que se puede Ganar una elección Que era la de Ilia Con el 22% Sin embargo El resultado De Ilia Fue que Le resultó Muy dificultoso Poder generar Un consenso Mientras que Néstor Consigue articular Bastante rápidamente Un respaldo ¿Qué es lo que tuvo De particular Su estrategia El carisma ¿Qué le parece Que lo hizo Convencer? Un amigo Alberto Gerberoff Ya fallecido Definió Al gobierno De Néstor Kirchner Como Un presidente Sin partido En un país Sin estado Y eso no Atrás de él No tenía Al justicialismo Que se había presentado Dividido en las elecciones Y no tenía Y no tenía El aparato Al estado Tocaba Los botones Y nadie respondía Lo que tenía En mi café De modo tal Que lo primero Que tuvo que hacer Fue generar Una base De confianza Y tomar Un par De medidas Casi simbólicas Que anunciaran Insisto Casi en un nivel Simbólico Anunciaran Para qué lado Quería rumbear Y esa medida Que fue la que nos A mí particularmente Me llamó poderosamente La atención Y me hizo pensar Yo no lo había gustado En esto Me hizo pensar En lo que estábamos viviendo Fue la nacionalización Del espacio radioeléctrico Nadie sabía Qué era el espacio radioeléctrico Y sigo Es el día de hoy Que sigo sin saberlo Pero lo que tampoco Nadie sabía Eso que era Que eso estaba privatizado Y que Las consecuencias De la nacionalización En la vida De los argentinos No iba a variar mucho Pero apareció La palabra Nacionalización Por primera vez En 35 años Desde 1976 Aparecía La palabra Nacionalización En una propuesta De un gobierno Recientemente electo Algo que estaba En poder Del extranjero Iba a ser Nacionalizado Y ahí Creo yo Que con ese guiño Porque fue un guiño Para entendido Con ese guiño Néstor Empezó A cambiar La sensación Política Del país Y con dos Y con una Por lo menos O dos cosas Centrales Su primer Viaje al interior Es para pagar El sueldo A los maestros De Entre Ríos El primer viaje Que como presidente Hace Néstor Es a Entre Ríos A pagarle A los maestros Que hacían Ponganle Seis meses Que no cobraba Y va el presidente De la república Y el segundo Es a San Juan A hacer una cosa Parecida Creo que también A pagarle A los maestros Y ahí El hombre Con una enorme habilidad Enfrentándose Con enemigos Terribles Que además Enemigos Que los tenía Adentro Que le venían A decir Lo que tenía Que hacer Sabiendo Que tenía El aparato Propagandístico Y comunicacional En contra Que no conocía Buenos Aires Que no conocía Las caras La gente La política De Buenos Aires Teniendo que confiar Para resolver El tema De la ciudad De Buenos Aires En Alberto Fernández Nada menos Digo En estas condiciones El tipo Logra Estabilizar El país Y logra Generar La sensación De que hay Un presidente Que sabe Hacia dónde va Y está dispuesto A hacerlo O sea Apura Pero quiero decir Apura palabra Apura gesto Porque no tenía nada Muchas gracias Julio Podríamos hablar Durante muchísimo tiempo Educación Confianza Nación Nacionalización Democracia Y también La capacidad De ser transgresor De ser transgresor Confiar en el discurso Y sumarse a un sueño Néstor Kirchner Aquí vamos A un informe En claves Para construir La otra historia Tras la dictadura Nuestra dignidad Nuestros valores Y el sueño Del progreso colectivo El discurso Del neoliberalismo Declamaba Que las ideologías Habían muerto Con ellas Las utopías Y en consecuencia La voluntad De transformación Proclamando El auge De una era Donde el capital Imperaba Y los estados Nacionales No tenían Ya razón de ser En esos años Sombríos Nos descubrimos Solos Como sociedad Enfrentándonos Al monstruo Del neoliberalismo Que devoraba Todo a su paso Mientras que El propio estado No supo Ni quiso Hacerse cargo De las urgencias Que nos invadían Poniendo en cambio Todos sus dispositivos De represión Y coerción A merced De sicarios Para tratar De contener El avance Inevitable De un pueblo Que comenzó Ponerse de pie Y a organizarse Por fuera De los partidos Tradicionales Fue en ese escenario Donde se había sembrado La exclusión Y el abandono Que emergía nuevamente El subsuelo De la patria Aquel pueblo Invisibilizado Que nació Para consagrarse Como actor político Indispensable Para el cambio Aquel 27 de abril Haciendo uso Del poder Que se logra Con cada voto Decidimos Redirigir Nuestro destino Y empezar A escribir Una nueva historia Y así fue Como el 25 de mayo Del 2003 Un compañero Tomó Las banderas Del pueblo Y le devolvió A la patria Su proyecto nacional Cambio Es la palabra Del futuro Y con otras palabras Néstor Kirchner Nos convocó Y compartió Su sueño De país Con cada uno De nosotros Para nunca más Estar condenados Al subsuelo Para convertirnos En la base Política Y la solidez Orgánica De este proyecto Que él nos propuso Y que el monstruo Obligado Pero aún latente Del neoliberalismo Siempre amenazará Con destruir Debemos ser conscientes De esta amenaza Para jamás Claudicar en la lucha Ni dejarnos caer Nuevamente En las sombras Del pensado Por el amor A nosotros mismos A nuestros hermanos Y por el compromiso Con los que dejaron La vida Por este cambio Avanzar en esta lucha Es reconocernos Como un pueblo Que camina A su destino De volver a ser Socialmente justo Económicamente libre Y políticamente soberano Por mandato popular Por comprensión histórica Por decisión política Esta es la oportunidad De la transformación Del cambio cultural Y moral Que demanda ahora Cambio Es el nombre del futuro Formo parte De una generación Desmada Castigadas Con dolorosas ausencias Me sumé a la lucha Política Creciendo en valores Y convicciones A las que no pienso dejar En la puerta de entrada De la casa rotada A las que no pienso dejar En la puerta de entrada De la casa rotada Vengo a proponerles Un sueño 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 Vengo a proponer Un sueño Vengo a proponer Vengo A proponer Un sueño Bueno, me he pedido Y yo anticiparé chices en blanco Vengo, en cambio A proponerles Un sueño Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación Vengo a proponerles un sueño Que es la conducción de la verdad y la justicia Vengo a proponerles un sueño Que se le volverá a tener una Argentina con todos y para todos Vengo a proponerles un sueño Vengo a proponerles un sueño Vengo a proponer un sueño Vengo a proponer un sueño Vengo a proponerles un sueño Vengo a proponerles un sueño Vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores Y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros Vengo a proponer un sueño De nuestra generación que puso todo y dejó todo Pensando en un país igual Pero yo sé y estoy convencido En esta simbiosis histórica vamos a enfrentar un país Que nos merecemos un argentino Vengo a proponerles un sueño Quiero una Argentina unida Quiero una Argentina normal Quiero que seamos un país serio Pero además quiero un país más justo Vengo a proponerles un sueño Anhelo que por estos caminos Se levanten a la faz de la tierra Una nueva y gloriosa nación La nuestra Muchas gracias ¡Viva la patria! El 2003 tan lejos y tan cerca ¿No Luciana? Sí, esa sensación de Fue ayer no más Y es algo que forma parte de nuestra historia Ya de los años que pasaron Un flaco Uno como nosotros Que se animó a ser transgresor A cambiar la Argentina A sacar al país adelante Una experiencia exitosa para todos nosotros Y novedosa Porque estamos hablando de un personaje Prácticamente desconocido en la política argentina Por lo menos para la normal de los votantes Y sin embargo ha logrado convencer No solo en palabras sino también en hechos A todos aquellos que lo votaron E incluso también a aquellos que no lo habían hecho Bueno, de este modo y con una sonrisa y una esperanza Terminamos un nuevo programa de Claves Para construir la otra historia No tienes ninguna pena al parecer Pero las penas te sobran, negro José Que tú en el baile de las reglas No sé muy bien Amigo negro José Perdóname si te digo, negro José Tú eres que a romero amigo, negro José Tú, futuro, va conmigo, negro José Yo te digo porque sé Amigo negro José Sonido José ¡Gracias! cardi Gracias.